¿Verdad? ¿Tenés Wi-Fi? ¿Dónde estás? Sí, estoy buscando si tengo Wi-Fi. Sí, ya tengo. Muy bien. Entonces, muy bien, entendí. Tu pregunta es cuál es tu llamado que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y muchas veces no hay llamado hasta que la persona se santifica. Así que te voy a hacer un par de preguntas. Muchas veces recién el señor le llama cuando la persona está parada para encaminarla, preparada para que se pueda hacer algo con la persona o que al menos la persona puede entender y recibir el llamado, ¿me entiendes? Ok. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si vos estás en una carrera de plomero y vos pensás que eso es tu destino, y yo te llamo y te digo, mira, ¿me podés ayudar sacando fotos de una boda? Y vos me vas a decir, no, porque yo trabajo como plomero. Entonces, hasta que vos no dejás, vos no comenzás a estudiar fotografía y no lo estás concientizando que eso es lo que quieres hacer, a lo mejor vos no estás listo para que yo te llamo para esto, porque estás en otra cosa. Estás en otra, como se dice en español, ¿verdad? Entonces, muchas veces el señor no le llama a una persona que no está lista para recibir el llamado, porque Pablo, por ejemplo, estaba persiguiendo a la comunidad de los cristianos, pero él estaba listo para el llamado. Cuando Jesús le habló y le apareció como una luz del cielo, cuando le habló, él lo recibió y lo aceptó y cambió su vida. Jesús no lo hubiera llamado y después el otro lo rechaza y también en la Biblia que Jesús le dijo, bueno, ahora trabajas para mí y el otro dice, no, no me interesa. ¿Me entiendes? Ok, sí. Entonces, ¿tiene que haber una preparación antes de? Normalmente siempre hay, que no quiere decir que Dios no te puede llamar igualmente por más que no te preparaste, pero lo normal en mi entender es que la persona esté preparada para que cuando reciba el llamado, lo puede tomar y aceptar. Ok. ¿Sí? Entonces ahora, si te parece bien, te hago alguna consultita, ¿te parece? Ok. Sí. ¿Estás bautizada en agua, Dulce? Sí. ¿Fue tu propia decisión? Sí. ¿Te bautizó un hombre? El pastor de la congregación donde yo estaba, era una congregación bautista. Ajá. Sí, el pastor, el siervo me bautizó. Muy bien, perfecto. Y, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Pues, sí. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir? He hablado en lengua. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por casualidad, tengo acá a una intérprete de lenguas, sentado al lado mío, que nos va a ayudar de ver cómo están dos lenguas, ¿sí? Ok. Acá te presento a Noemi. Hola. Hola, Noemi. Me gusta. Igualmente. Bendiciones. Es una hermana nuestra. Es una hermana nuestra, que lo conocemos hace mucho tiempo. Y, bueno, acá al otro lado tengo a mi esposa. Hola. Hola, Noelia. Bendiciones. Bendiciones. Es un gusto verte. Te amamos mucho, hermana. Estamos contigo. Gloria al Señor. Vamos adelante. Vamos. Juntos. A la batalla. Conectalo. Bien. Mira, quiero presentarte a mi beba. Hola. Ella también lo sigue. ¿Cómo, cómo te llamás? Nicole. Nicole, ¿cómo estás, Nicole? Mucho gusto. Dios te bendiga. Ay, qué bonita. Qué bonita. Bueno, muy bien. Es que gracias. ¿Qué es? Te saludamos. Te saludamos. Está bien. Sí. Gracias. Bueno, si te parece dulce, vamos a ver tus lenguas. Sí. ¿Sí? Ok. Déjame que oro un segundo antes. Claro que sí. Señor, te pido, por favor, tomar dominio a través de tu espíritu sobre nosotros, abrir nuestros huidos, usar el dulce de tu espíritu por edificación, por profecía, por intercesión. Señor, te pido en este momento que reveles la verdad sobre la vida de dulce, te pido también para ella, en el nombre de Jesús, que lo reveles, que es lo que buscaré de ella para su vida. Gracias, Señor, te amamos, gracias por todo lo que haces en cada día de nuestra vida. Gracias, te amamos, amén. En el nombre de Jesús. Ok. A ver, la tengo. A ver, la tengo. ¿Puedes más? Sí, un poquito más. Un poquito más. Hasta aquí. ¿Pusiste silenciador? En primer lugar veo que las lenguas son de Dios. Le estás preguntando al Señor cómo seguís adelante, por qué estás parada, qué hay mal en tu vida que no podés seguir caminando. Eso es lo que te veo preguntándole en el Espíritu al Señor, a través de las lenguas. ¿Es así? ¿Eso es lo que está en tu corazón, dulce? ¿Es verdad? No, sí. ¿Parecimos? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Sí, sí, por favor. Un poquito más. Me van hasta ahí. Y vivió la maná. Y la vás. 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 Ahí nomás. Siento que le estás diciendo al Señor que te ayude, porque sola no podés y que necesitas de él. Que te guíe en este camino. Sí. Muy bien. ¿Sigo? Un poquito más. Sí. Y la vás. Y la vás. Y la vás. Muy bien, bueno, continuo yo. Tu llamado es servicio, dice Romanos 12.7, no sé si tenés tu Biblia ahí a mano, pero Romanos 12 nombra cierta cantidad de dones que están ejerciéndose dentro de la Iglesia de Jesucristo. Uno de ellos dice en el versículo 7, o si de servicio, en servir. Sí, te lo hago porque no nombra más llamados dentro del cuerpo de Cristo, pero bueno, en ese me quiero enfocar. Yo cuando te veo y también cuando te veía recién hablando en lenguas, además de lo que dijo mi hermana Noemí, que es correcto, también sentía en el Espíritu que el Señor te llamó a ayudar a la Iglesia en todos los aspectos. Ayudar en todo lo que es físico, ayudar en lo que hace falta en la Iglesia, pero también hay un aspecto con el tema de las sanidades, ayudar a los enfermos. Ese es el fuerte de tu llamado en lo que es servicio. Escuchaba la palabra servicio, pero dentro de servicio hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Desde limpiar los ojos de la Iglesia hasta, no sé, preparar las mesas para un evento en la congregación, ir a comprar algo que hace falta, no sé. Sí, hay muchos tipos de servicio. Yo en tu caso veo, además de estas cosas que nombré recién, muy muy fuerte el tema de ayudar, servir a la gente que está enferma. O sea, gente que viene con silla de rueda, gente que anda con yeso. Gente que está en el hospital. Gente que está con fiebre. Bueno, todas esas cosas, personas que necesitan simplemente a una persona que le ayuda por las inconveniencias que tienen por el estado en lo cual están. O sea, creo que es importante que no pienses demasiado en lo sobrenatural, que no digo que no está, pero que te enfoques en el comienzo en lo que es lo simple, ¿me entiendes? La simple ayuda es que necesito ir al baño y no puedo solo y vos me ayudás para llegar, ¿me entiendes? O sea, en este sentido, lo entiendo yo, ¿no? Como una ayuda práctica y, bueno, después en otra instancia de ayudar a la gente, escuchando a ellos, hablar con ellos. Ver que necesitan. Ver que necesitan, en qué se puede, en qué le puede servir para que estas personas tengan un menor sufrimiento, ¿no? Así que lo que te recomiendo es, no sé si te estás anotando o qué, pero que busques en la Biblia la palabra servicio y leas todos los versículos que incluyan esta palabra para que entiendas un poco de qué se trata este rol tuyo adentro de la iglesia y de que ores al Padre para pedir dones de sanidades, para acompañar este servicio a los enfermos con sanidades. Ok. Pero vos tenés un corazón misericordioso, ¿verdad? Pues yo creo que va acompañado de una lucha también, pero quiero pensar que sí, porque al menos me he examinado a mí misma y veo que no soy vengativa. O sea, no soy una persona que... Entonces, ¿te sentís con empatía? O sea, cuando ves a alguien que necesita ayuda, te dan ganas de ayudarlo. Cuando ves a un enfermo, te dan ganas de ir y ayudar a ese enfermo, atenderlo. Bueno, a eso me refiero. Empatía, misericordia, son cosas que el Señor te dio, que necesita una persona que funciona como una enfermera espiritual, ¿me entendés? ¿Colecidís? Las dos, mi hermana también te ve de la misma manera, Noemí, que está acá con nosotros. Así que eso es lo que más muestra en este momento de tu vida que el Señor te va a llamar a hacer o que te está llamando a hacer. Pero vos es como que no sabés dónde aplicarlo. Entonces, lo que yo te recomiendo es, orá mucho, que tus oraciones se enfoquen en el Señor, dame la posibilidad de aplicar este don que me diste de servir, de ayudar, de escuchar a la gente que necesita ser escuchada. Todo lo que sea ayudar en sus diferentes ramas. Entonces, Señor, dame las oportunidades, poneme en situaciones donde yo pueda servir. Y después ponerte atenta para que cuando surgen estas situaciones, que vos estés lista y alerta de actuar. Ok, como apercibista. Claro. Simplemente atenta que cuando surge la situación, vos salís y ayudás. Y cuando lo haces, vos vas a tener la convicción por la parte del Espíritu de Dios. Ah, eso fue bien. Está bien lo que hice. Me siento con paz y con gozo. Siento el gozo del Señor porque hice lo que a Él le complace. Claro, te vas a sentir útil. Te vas a sentir útil, te vas a sentir bien, vas a sentir que hice lo que Dios quería que hago. Y ahora sentí que le ayudé a una persona. Le escuché, le acompañé. Le acompañé, no sé. Entonces, vos vas a tener esa convicción de estoy en el lugar donde tengo que estar, en el momento donde tengo que estar. Es fácil. ¿Vos vas a una congregación? Sí, asisto a una congregación evangélica al día de hoy. Bueno, entonces pregúntale al pastor o a la autoridad que te corresponda. ¿En qué puedo ayudar? Y Él te va a decir. Ajá. Ok. Y cuando comenzaste a hacer estas cosas, siempre y cuando nadie te pide de pecar, ¿verdad? Pero siempre y cuando te piden ayuda en las cosas que están bien delante de Dios, cuando vos comenzaste a hacer estas cosas, vas a sentir gozo que viene de parte de Dios. Lo vas a sentir, vas a sentir. No importa qué es. Desde limpiar los baños hasta que preparar una mesa o hasta acompañar a alguien que está en silla de rueda. Todas las cosas son importantes en el conjunto, ¿verdad? Entonces, no es que no es importante que alguien limpie. Porque nosotros muchas veces pensamos, no, limpiar el piso no vale nada. Pero no es verdad, ¿me entiendes? Porque si el piso no está limpio, no está en condiciones para hacer el culto, qué sé yo. Los miembros más débiles son los que más honra tienen, dice la palabra, si no me equivoco. Son los que el señor más honra y asignado. Porque si vos, por ejemplo, ves los órganos sensuales, por ejemplo, por un lado sacan la basura del cuerpo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son los únicos órganos que están determinados a preparar para darle espacio a una nueva vida cuando viene un bebé. Entonces, por un lado son los que tienen que sacar, los basureros que sacan la basura. Pero al mismo tiempo son los órganos que Dios más honra le dio porque son los que participan para que venga un nuevo alma a este mundo. Entonces, de ahí lo ves que el señor lo balanceó, lo balanceó y que cuando todos los miembros están bien, todos están en gozo por esta honra. Y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre porque si vos, si te duele el pie, todo tu cuerpo está sufriendo porque no puedes caminar, ¿me entiendes? Me sientes, sí, me sientes. Y eso lo digo simplemente por eso, porque nosotros a veces en el mundo estamos educados que si vos no venís con el Mercedes-Benz o que vos sos el que tiene el auto más grande y el mejor sueldo, que eso es lo que vale. Pero Dios no lo mira así. Dios no lo mira así porque si no, no hubiera enviado a su hijo para que nos lo lave los pies a los apóstoles para darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si vos querés llegar a la vida eterna, una de las cosas indicadas es servir a los demás, ponerse en el lugar de los demás y hacer el bien que tenés en tu conciencia presente. Y en ese aprender y caminar, te vas a edificar y te vas a fortalecer y vas a crecer, no te vas a quedar estancada, sino vas a sentir que sacrificar tu cuerpo y tu tiempo para ayudarlos a los que son más débiles que vos, eso te va a ayudar a encontrar tu lugar y te llevar tu cruz delante de Jesús. Y cuando se termina tu vida y sea joven o vieja, con mucha edad o poca, vos vas a llegar con estos frutos que vos amaste a tus prójimos, que vos los acompañaste, vos no los dejaste solo, vos te pusiste en el lugar del débil, ¿me entiendes? Y eso sería como la base de tu galardón, si lo querés llamarlo así, ¿no? ¿Tenés alguna duda sobre esto? Este, sobre el servicio, no sé si pudiéramos adentrarnos a la situación de lo de la sanidad, o sea, bueno, es que quisiera comentarles, ahorita me vino a la mente, y que he soñado, antes de recibir el don de lenguas, soñé, ¿en los sueños? ¿en los sueños? En mis sueños, sí, y antes de recibir el don, me pasó una situación que mi hijo tenía una cefaleas, mi hijo es muy imperactivo, entonces no puede comer ciertos alimentos, entonces una hermana que también es profeta, también incluso me dijo, dulce, dice, ten mucho cuidado de lo que está viendo el niño, porque traigo presión espiritual, y mi hijo estuvo con dolores intensos de cabeza, yo soñé con el señor, y el señor, este, en el sueño me señaló los medicamentos, agitó el dedo, y entendí yo que no le diera, entonces le elevó el dedo, y yo entendí que la sanidad venía del cielo, el niño sanó, tiempo después, el niño empezó con ardores de cabeza, y entonces dije, señor, no has enviado tú a quien, quien liberte a mi hijo, entonces, pues yo me puse a orar, me puse a cuentas con el señor, y me fui a mi habitación, mi niño estaba ahí, y empecé yo a reprender a lo que estaba en él, le decía, mírame en el nombre de Jesús, suéltalo, él es un hijo de Dios, y te reprendo en el nombre de Cristo, y el niño se aventaba de un lado a otro, me decía que me callara, que cuanto más, más hablaba yo, y más oraba, más le dolía que me callara, este, pasó un rato así. ¿Quién te dijo que te calles? Mi hijo, mi hijo, se aventaba de un lado a otro. ¿O fue un demonio dentro de él que te habló? Exactamente, entonces, no, había, había algo allí, y entonces, pasó un rato, y le dije, ya, y me dijo, ya, 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 se me fue el ardor, ya se me fue, sí, dice que le quemaba la frente, este, y de allí, otras dos veces después, porque después, después recibí las lenguas, dos veces después soñé que reprendí a demonios, este, y quisiera saber de eso, tengo muchas dudas de eso. ¿Cuál es la pregunta? Sobre la autoridad que tengo, sobre, sobre eso, o sea, sobre si, si el Señor me ha dado esa capacidad de reprender con autoridad. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene ocho. Ocho. Y cuando vos oraste para él, ¿cómo quedó? Eh, quedó sin, sin el ardor, decía que me quemaba. ¿Mande? O sea, el demonio dijo que te calles, y ahí quedó. Eh, muchas veces, y, te, terminé de orar, y me dijo que el ardor ya se le había ido. Este, médicamente le quedaron las cefaleas, porque mi hijo es imperactivo, entonces no puede comer ciertos alimentos como chocolate, café y dulces. Entonces, este, entonces los evito enteramente. Pero, una hermana que, le comento, hermano, que una hermana que es profeta en el proceso, en ese entonces, dijo. ¿Mande? Un poquito más lento, para que él te pueda entender mejor, por favor. No entendí lo del chocolate y dulce. Mi hijo es, mi hijo es imperactivo, entonces no puedo darle chocolate, café, dulce, azúcar, no. Porque se, se, se acumula, no lo puede procesar y su, su cabecita empieza a doler, como dolores como de migraña. Bueno, muy bien, entonces, primero, si vos tenés sueños de, eh, batalla espiritual, normalmente es intercesión lo que tienes que hacer, ¿sabes? Ajá. ¿Sí? Sí. Eso es importante. Segundo punto. ¿Dónde está el papá de este hijo, de este hijo? Aquí en mi casa. Bueno, y este padre, de él por sangre, ¿reprende los demonios en tu hijo? Eh, no, no, mi, mi esposo no se ha levantado como cabeza. ¿Él cree en Dios? Sí, 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 está, ya recibió, se congrega, pero no, no se ha levantado espiritualmente para, para fortalecer a la familia. Está bautizado en el Espíritu Santo, ¿está bautizado en el Espíritu Santo como vos, verdad? No. Bien. ¿Estás orando, intercediendo a Dios para que tu marido reciba el bautismo en el Espíritu Santo? Eh, sí, he pedido al Señor por, no solo por él, también por mis hijos. Está bien, pero el primer paso es que tu marido, como cabeza, que él renazca, porque si no va a ser muy difícil para vos para avanzar. Ok, entonces me enfoque en orar por eso. Eso lo tendría en mi listado de oración como con prioridad y un signo de exclamación, que, que vos necesitas que, que tu marido sea fuerte, porque, porque él tiene que reprender a los demonios en tu, en vuestro hijo, ¿me entiendes? Sí. Que eso no quiere decir que vos no puedes orar para tu hijo, pero no es lo mismo. No. Lo que sí que puedes hacer es, puedes hablar con él y le puedes, le puedes advertir que él puede orar para su hijo como padre, que él tiene un derecho legal en el Espíritu sobre vuestro hijo. Sí. Bueno, sí, que él tiene que tomar una decisión entre comer pastillas y depender de los doctores del mundo. O además de eso, en primer lugar, buscar a Dios y que Dios restaure a vuestro hijo. Y lo que muchas veces que, y lo que muchas veces que pasa, es que los hombres que no son renacidos, le dan espacio a los doctores en el primer lugar y a Dios en el último lugar. Y eso no le gusta al Señor. Si vos miras en tu Biblia, muchas veces vas a encontrar que Dios le dice, le manda a un profeta y le deja saber a alguien, dice, decirle que en Israel todavía hay profeta porque hay un Dios en Israel, el Dios viviente. Le manda al profeta a donde sea, le advierte a otro lado y dice, acaso no hay Dios en Israel que vas a consultar a los ídolos de los otros pueblos, etc. Y así. Entonces, Dios quiere que nosotros buscamos solución de él directamente en el primer lugar. Sí. Y después todo lo demás. Entonces, mi recomendación es que vos como esposa advertís a tu esposo que ore para vuestro hijo. Y si él después no lo hace, es un problema que él tiene delante de Dios y vos no vas a tener ese problema delante de Dios porque vos ya lo advertiste. ¿Me entiendes? Ok. Así que, más allá del sufrimiento que tiene un hijo o alguien que está enfermo o que sufre, en lo físico o en lo mental, eso no es el primer problema, sino que el problema es nuestra desobediencia y que pecamos contra Dios, y que en peor caso nos morimos de nuestro pecado y que por eso nos vamos a la condenación. Entonces, lo que deberías de poner el foco es que se hacen las cosas para que se salve el espíritu de esa persona, como dice la Biblia, que dice, ya los he entregado, dice Pablo, a Satanás para que, para destrucción de carne, pero para que se salve el espíritu y la entregó a gente que pecaron contra Dios, al diablo, para que los mata en la carne, para que se salve el espíritu, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que te enfoques, no digo que no es importante, ¿me entiendes? Yo también quiero que todo el mundo esté sano en su cuerpo, pero primero tiene que estar la persona en sanidad para que éste salva el alma, salva el alma. Si el alma no está salvo, si el motor no funciona, no me importa si las ruedas están pinchadas, no tiene sentido cambiar las ruedas si no va a arrancar el motor, ¿me entiendes? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, primero tiene que andar el auto, si el auto anda, sí puedo ver qué hago con la pintura, qué hago con las ruedas, pero si no funciona directamente, no me preocupa para qué le voy a cambiar las ruedas si después igualmente no anda. Entonces, una persona que no está renacida está muerta en el espíritu. Entonces, lo primero que hay que buscar es que la persona cobra vida en el espíritu y vos me vas a entender por qué ya sos renacida. Entonces, lo que hay que buscar es que tu marido cobra vida en el espíritu y que tu hijo cobra vida en el espíritu y que tus otros hijos cobran vida en el espíritu y si después le pasa un colectivo para arriba, se van con el señor, ¿no? Eso no es algo que me preocupa en el primer lugar, por más que no se lo deseo a nadie. ¿Se entiende? Sí. Pero lo importante es que vos tengas clara esta prioridad. Primero, la salvación del alma, después todo lo demás. Entonces, la motivación de orar para la sanidad del cuerpo tiene que estar después de la salvación del alma. No puede ser en el primer lugar la motivación de la sanidad del cuerpo. Y cuando Jesús, y eso es mi convicción personal porque no lo dice él, pero cuando Jesús estaba sanando a los enfermos, Jesús no buscaba la sanidad del cuerpo para que después la persona se va al infierno, ¿me entiendes? Sino que Jesús buscaba que a través de la sanidad la gente creía y que cuando la gente creía en él, a través de eso cobraban vida y no porque se le sanó la lepra o la enfermedad que tenía. ¿Me entiendes? Sí, claro. Así que la sanidad del cuerpo tiene que ser un puente, un medio, para llegar a la salvación del espíritu y de cambiar de un espíritu muerto a un espíritu que cobró vida a través del espíritu de Dios, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, y cuando yo te estaba hablando de lo de las sanidades, al menos te comparto lo que yo vi, yo te veía orando para los enfermos, para tu sanidad, ya sea del alma o del cuerpo. Ahora, entiendo, según lo que entiendo, parte de la sanidad es liberación, pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y nunca buscarlo como mujer. ¿Se entiende lo que te digo? ¿Como forzarlo? Exactamente. No te recomiendo ir a una persona directamente al ataque para hacer liberación en ella, ¿me entiendes? No es recomendable. Primero, menos en la situación espiritual donde estás ahora con tu familia. Y segundo, igualmente, así estuviera todo en orden espiritualmente en tu familia, no te lo recomiendo como mujer, ir a propósito, adredo, buscar, atacar al diablo. Porque nosotras somos vasos más frágiles. Si vos estás fuerte, si vos estás fuerte, y vos querés batallar con el diablo, que me parece muy bien, tenés que hacerlo en intercesión en primer lugar. Si querés pelearte con el diablo, anda a tu pie, encerate y pelear ahí. Pero no busques la pelea en lo físico en el primer lugar, ¿me entiendes? Sino que atacar en la intercesión. Preparate antes del día, en la mañana, y después salir a ayudar a la gente. Y cuando ves, cuando te encontrás físicamente con la gente, ahí orás por sanidad, orás por protección, orás para que la persona se sane, que se levante, por sanidad del corazón, por sanidad del alma. Y eso es muy importante en lo que vos tenés que hacer. Vos sos alguien que tiene que orar mucho para la restauración de gente que están tristes, deprimidos, quebrantados, que nadie les escucha. Bueno, todas esas cosas, gente que están mal, gente que están tristes, gente que están caídos. Vos podés imponer las manos a esa gente si el Espíritu Santo les da la convicción que lo puedes hacer sin peligro para ti. Y lo podés borrar que el Señor les refortalezca y que le quite la tristeza, que lo sane en su alma, que, bueno, que le saca, que le junta los pedazos. Bueno, todas esas cosas lo puedes hacer vos, pero no tanto de atacar los demonios que están en la persona. Si se manifiestan los demonios en el lugar, hacer un paso para atrás y ponerte en modo de tortuga, en modo de defensa. No como alguien que va al choque a lo loco, porque si no, te van a saltar con una chispa a vos y después no vas a poder dormir y me vas a tener que llamar y tenemos que llorar para vos. Sí, o tus hijos van a estar más enfermos. O tus hijos van a saltar a vos y después a tus hijos se va a hacer desastre en tu casa porque vos pensás que le das con un caño al diablo y después él te da un caño a vos. ¿Me entiendes? Sí, sí, a ver si no queremos. No lo busques. Vos hacé lo que el espíritu te diga. Después si se manifiesta algo, bueno, ahí obviamente tenés que defenderte, pero no lo busques. Claro, de una forma de defensa, de autodefensa y no tanto de atacar. Si no, si quieres atacar, anda a tu pieza y haz la intercesión. ¿Sí? Y también tienes que estar consciente. Si quieres atacar al diablo y bajas a tu pieza y lo haces, después viene un contraataque. Si vos haces un ataque, va a haber la contra. O sea, no te piensas que bajas a tu pieza y lo atacas al diablo intercediendo y después el diablo se queda en el colchón mirando al fútbol. No lo va a hacer. ¿Sí? Así que si no te gusta que después viene el contraataque, no lo hagas. Pero bueno, si el Espíritu Santo te manda para que lo hagas, no vas a tener que hacer igual. Así que, ¿se entiende lo que digo, no? Sí. Sí. Tampoco, tampoco, yo digo, seas cuidadosa, pero tampoco no tengas miedo del reino del enemigo. ¿No entiendes? No, este... Tienes que balancear. O sea, no tengas miedo de los demonios pero no buscas los demonios frente a frente para que te lo puedan pasar a vos, sino que orar para edificación, sanidad, ta, 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 ta. Y si se manifiesta algo, te defiendes. Pero no estás en la ofensiva cuando estás cara a cara. ¿Sí? Puedo comentarte, es como lo que me pasó una vez en el... Venía yo en el bus y venía con mi hijo, este, sentada, lo tenía en las piernas y delante de mí había una mujer sentada este... y... y mi hijo empezó a decirme que por qué no podía ver ciertas cosas. Ah, de los zombies. ¿Por qué no puedo ver zombies? Ah, por eso y aquello. Y empecé a dar la explicación. Entonces, cuando terminé yo de darle la explicación, sentí una presión en el cuello como si me estuvieran estrujando el... aquí la... sí, el frente del cuello y sentí mucha presión, asfixia. Entonces, me di cuenta que era la mujer que tenía yo enfrente. Y le dije... Ajá. Permíteme un segundo, le dije... le dije, permíteme, me duele aquí, o sea, y me levanté, este... y sí, era la mujer que yo tenía enfrente y yo me levanté en defensa mía, me levanté, me puse junto ahí y empecé a orar a la señora. Yo le dije, señor, si esta señora es una bruja, no dejes que nadie se sienta al lado de ella, no dejes que nadie se sentó al lado de la mujer. A pesar de que el autobús venía lleno, entonces yo ahí supe que el señor me había respaldado diciéndome que sí era. Entonces se bajó la mujer y ya, pues sí, o sea, yo desde que empecé a hablar sentí protección, sentí que me estaba defendiendo a mí misma porque pues ella se ofendió al que yo le explicara a mi hijo por qué no ella estaba bien. Siento que así pudiera ser, o sea, en protección mía, no en ataque al enemigo directamente, sino en protección mía cuando dices que me ponga en modo tortuga. O sea, llorando. por mí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bien. ¿Sí? Dulce, mándeme. Cuando estabas hablando en lengua recién, veía que el señor te ha mandado un ángel en el cual él te va a estar hablando al oído y te va a ir y te va a ir y te va a ir inspirando al lugar donde vos tengas que ir en tu llamado y también en esos momentos como vos decías, sentí que esa mujer sentí que esa mujer y es como que se volvió a confirmar en mí, en el espíritu de que ese ángel es el que te está mostrando que que esa persona o sea, era algo diabólico en sí. Así que quería decirte que el señor ha mandado un ángel para estarte guiando e inspirándote a esas cosas que provienen de Dios. Bien. Esa todavía, sí, ok. Bien, Dulce. Sí, aquí estoy. ¿Dónde estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ay, no se me ocurre. Creo que muchas, pero no se ocurre ninguna en este momento. Son tantas. Muy bien. Estoy abrumada. Bueno, entonces estás encaminada, Dulce, ¿verdad? Sí, creo que voy por buen camino. Ya voy a entender. Sí. Muy bien. ¿Tomaste nota? Sí, aquí está. Ya, no tengo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Dulce. Ya una vez, yo sí hago mi tarea. Muy bien. Buenísimo. Bueno, entonces nos vamos a despedir, Dulce, ¿verdad? Este, ay, no quisiera. Este, no sé si hay alguna, bueno, me gustaría saber si de pronto hay alguna palabra de Dios para mí. A ver. Sí. bueno, a ver, ¿qué tiene el Señor para ti? Ay, sí, por favor. No. El Señor dice que dejes que Él te sane, porque a vos también te falta sanidad en tu corazón y que esta sanidad va a venir más que nada a medida que vos sirvas a los que necesitan sanidad. ¿Se entiende lo que digo? Ok. En la medida que vos ayudes, sirvas, ores para los enfermos y estés activa amando al prójimo, sirviendo como puedas y orando para la sanidad de esas personas, el Señor va a sanarte a vos en ese camino. Ahora, si vos te quedás sin interés, digamos, de servir al Señor a través de los demás y no haces esto que hoy te fue declarado, digamos, de cuál es tu llamado, lo que el Señor pretende de vos y eso, tu propia sanidad va a ser, como se dice, va a tardar mucho más. y la de tus hijos me dice el Señor porque lo que vos estás pasando porque el Señor me muestra que hay varias enfermedades en tu casa. Sí. Sí. El Señor me muestra que eso tiene un propósito porque alguien que está llamado con gente que está enferma tiene que vivirlo en carne propia primero. ¿Entendés? Sí. Entonces, el Señor en su justicia perfecta y en su sabiduría tremenda que tiene Dios ha conjugado una serie de cosas para que haya enfermedades en tu casa. No quiero decir que es un castigo ni nada de eso, sino que hay cosas que se dan en el espíritu que permiten que haya enfermedades en tu casa y tiene un propósito de esto. todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios dice la palabra si no me equivoco. Todo lo que vos estás pasando ahora con la enfermedad en tu casa no lo mires como un mal si bien en lo físico obviamente se ve como un mal pero quiero decir que sepas sacarle jugo a la situación que veas qué propósito tiene lo que vos estás pasando y es prepararte es que puedas ver el sufrimiento en los demás muy de cerca muy en carne viva en tu propia familia para que vos después tengas esa empatía necesidad para otros en la iglesia ¿sí? ok así que Dios dice pone tus manos a la obra no las dejes quietas y aunque te quemes con fuego lávate con agua y seguí que yo las voy a sanar perdón ¿amén? no se escucha no se escucha perdón ya me he corrido dime te digo de nuevo sí Dios dice espera que le digo estoy ahí lo leemos Dios dice que pongas tus manos a la obra ok y aunque te sientas que te vas a quemar con fuego ponelas a la obra igual porque cuando sientas que te quemas efectivamente con fuego él ahí en ese momento va a darte de su agua y te va a sanar las manos ok y el versículo que estuvimos hablando es Romanos 8 28 donde dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y vos tenés un llamado así que adelante ponete ese delantal de enfermera y ayuda a los enfermos del Señor serví donde se pueda no dudes lo que el Espíritu Santo te dice y el ángel que te dijo Noemi que tenés al lado que te habla te dice que hagas mientras sea bíblico dale para adelante pero en este último no te entendí porque se va un poquito la señal que sigas para adelante ya sabes que tienes que hacer y tenés un llamado ¿bien? ok buenísimo muchas gracias a los tres gracias estamos con ustedes les amamos mucho que mucho pueblo de Dios que les sigue les ama y está con ustedes especialmente a ti te amamos estamos contigo sintiendo lo que un miembro del cuerpo como decía tu vivimos en nuestro corazón vivimos contigo estos ataques en el nombre de Jesús yo sé que el Señor y que el Señor fue muy sabio y los te amamos mucho les amamos a los dos gracias a la hermana Noemi ¿verdad? me parece su nombre sí es cierto muchas gracias nada Dios te bendiga ora más para las personas imponiendo las manos pero con la guía del Espíritu Santo no a cualquiera eso va a ser clave para que crezcas en tu llamado sí ok tendré tener cuidado pero también tendré que meterme más a la oración la verdad es que me he dejado me he dejado yo solita me he enfriado quisiera comentarte así de rápido hace unos unas semanas me metí a oración y el Señor en el sueño me dijo que que eran siete días de ayuno pero yo misma puse sí la verdad no no terminé el ayuno eran dos días y medio y lo dejé me turbé yo misma puse muchos pretextos y no lo terminé pero quisiera retomar el ayuno yo creo que es buen tiempo de meterme en ayuno para que el Señor me guíe en esto que ustedes me han bueno Dios a través de ustedes me ha guiado y este hermano les agradezco mucho y nada dale la gloria al Señor alabado sea su nombre así es hermano gracias por les amamos bueno los amamos dulce si el Señor te manda a ayunar hacerlo y te va a ayudar sí así es sí me dejo guiar gracias Dios pide chau un beso bye adiós adiós chau chau chau